El boxeador filipino Manny Pacquiao, candidato al Senado en las elecciones generales del próximo 9 de mayo, está en el ojo de la tormenta tras afirmar que los homosexuales, y cito, palabras textuales son peores que los animales. En una entrevista con el portal Vilan Filipino, Pacquiao dijo que las mujeres están hechas para los hombres y los hombres están hechos para las mujeres. ¿Veis animales manteniendo relaciones homosexuales? Los animales son mejores, saben distinguir entre hombres y mujeres. Explicó el púgil filipino, múltiple campeón mundial, y ahora es campeón luego de pelear con Floyd Mayweather Jr. Si aprobamos el sexo de hombres con hombres y mujeres con hombres, eso significa que el hombre es peor que un animal, apostilló el púgil. Como bárbaras y estúpidas han calificado muchas figuras de la farándula y de otros medios estas afirmaciones del Pac-Man, un hombre que viniendo de cuno humilde conquistó a los filipinos con su sinceridad y talento sobre el ring. Lejos de retractarse ante la ola de reacciones negativas y en plena campaña electoral al Senado, Pacquiao insistió en su opinión. No estoy condenando a nadie, simplemente estoy diciendo la verdad de lo que dice la Biblia. Escribió Pacquiao luego de recibir una lluvia de críticas, esto lo escribió en su cuenta de Facebook. Así que amigos de Canal de Boxeo, Manny Pacquiao normalmente muy medido, hoy en medio de su campaña política y también preparándose de cara a su combate contra Timothy Bradley, Manny Pacquiao está en el centro de la política. Manny Pacquiao